¿Qué te pareció el agua? ¿Qué te pareció el complejo? ¿Qué te pareció la clínica que hiciste con tantos chicos en el natatorio? Antes que nada, bienvenido y gracias por estar acá. Gracias a ustedes. La verdad que es un privilegio para nosotros que nos hayan elegido para compartir este gran momento, el hecho de poder inaugurar esta piscina y nosotros desde nuestro lado poder ser partícipes de este gran momento que vive la institución. A Guillermo como presidente del club y a todas las autoridades y a todos los que contribuyeron para llevar adelante semejante obra, un gran esfuerzo me imagino. Y creo que también va a ser un cambio muy grande en la natación del trébol a partir de este momento. O sea, partiendo de la base de que va a haber una piscina para utilizar 365 días del año y eso no es poca cosa. Yo creo que también es una gran oportunidad para poder potenciar la natación del lugar, de poder desarrollar la misma. Creo que va a acercar a mucha gente, no solamente gente que tiene intenciones de nadar como aprendizaje, sino gente también que es derivada también desde la salud y aquellos chicos que ojalá tengan intenciones de competir como para terminar esa pirámide en el final. Creo que la natación comienza en el deporte social y a partir de eso va buscando afilar hasta el deporte de élite. Y esperemos que de acá a unos años que sea un proyecto a largo plazo y que se puedan ver nadadores que estén representando a la provincia de Santa Fe y a lo mejor el día de mañana al país también. Con lo que respecta a la pileta, está Bárbara. Compartimos hoy por la mañana una jornada increíble con chicos de aquí, de localidades vecinas también. Con lo cual para nosotros ha sido muy interesante, básicamente poder transmitir lo que nosotros pudimos aprender en nuestras carreras y que a partir de eso cada uno de los participantes lo pueda interpretar lo mejor posible como para después aplicarlo conjunto con sus entrenadores o con lo que venían haciendo anteriormente. Así que estamos a predisposición para lo que precisen y espero que en un futuro no muy lejano podamos volver como para hacer ya quizás jornadas más extensas, trabajar otros módulos, ya que con lo que pudimos ver hoy creemos que la natación del trebo, y vuelvo a repetir también de localidades muy cercanas que hay también, que a lo mejor no tienen una pileta de 25 cubiertas, que puedan acercarse ahora para la utilización de esta misma. José, en la clínica había niños de menores de 10 años, 8, 9, 7. Te quería preguntar cómo o dónde fueron tus comienzos, si fuimos menos a esa edad, y a partir de cuándo o de qué situación sentiste que esto iba a ser para todo tu vida. Te ibas a dedicar la cura a esto. Mirá, yo sí, arranqué a los 5 años, 5 o 6 años aproximadamente, y también en Morteros, que es un... no sé cuántos habitantes tiene el trebo, pero calculo que... ¿Eh? Por ahí, parecido. ¿Cuánto? Un poquito más grande. Bueno, sí, 15, en Morteros creo que tiene 15, o por lo menos cuando yo comencé... ¿Era climatizado? No, 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 yo nadaba en una escuela de verano, solamente el verano. Sí, después de haber nadado dos veranos, me derivaron a un club en Córdoba, porque los profes del Club Tiro Federal, que eran Morteros, me dijeron que en Taborín, en Córdoba, había una buena escuela de natación, como para que continúe ahí. Y dicho y hecho, mis padres me llevaron ahí, comencé, los entrenadores de ese lugar me hicieron como una prueba, le hicieron saber a ellos que tenía algunas condiciones, y a partir de ahí comencé. Ahora, ¿cuándo me di cuenta que podía llegar a sostener esto durante tanto tiempo? Yo, posiblemente a partir de los 12 años, más o menos, cuando ya empecé a tomar un poco más de conciencia, en realidad, de lo que quería para mí, de que me gustaba, y de que tenía, por lo menos a esa edad, bastante por mejorar y por hacer. Y es como que también ya me iba poniendo objetivos un poco más importantes. Deseaba el hecho de que el día de mañana podía representar en algún momento a mi país, sabiendo también de mis limitaciones, pero por otro lado, con la ambición y las ganas de poder evolucionar y superarme. Gracias.